Carne molida vegana, en una sartén voy a poner un pedazo de cebolla amarilla bien picada con 6 o 7 champiñones blancos, voy a dejar que se cocinen un poco, después voy a poner media cucharadita de ajo en polvo y también comino en polvo, ya tu le vas poniendo lo que tu quieras de ajo y de comino. Ya que está así un poquito traslúcido voy a poner una bolsita de limitación de carne, es carne de sella y voy a dejar que se cocine con el ajo y los champiñones y la cebolla. Después voy a agarrar una cuchara y voy a machacar muy bien todo, ya que se esté cocinando a una temperatura media más o menos. Y quedó listo, espero les guste y que hagan este receta. Bye! Bye!